Hola, bienvenidos a la van digital. Hacía muchísimo tiempo que no salíamos a la calle, ¿no? Sí, hacía bastante tiempo que no salíamos a la calle así a mostrarlo todo. Por razones obvias y también porque el clima no invita, así como se fijarán, el cielo está blanquecino. De hecho, nevó, ¿no? Sí, hace dos días. Hace dos, tres días nevó. A ver, quizás alguien pueda pensar que en Inglaterra nieva, pero no, o sea. No, realmente, al menos en la ciudad es muy extraño que nieve y mucho más extraño que cuaje. Esta vez sí que nevó, estuvo nevando creo que dos horitas o así. Había fotos de nieve por todas partes, pero no cuajó. Es lo único, que no cuajó, por eso está todo así como muy muy mojado, muy húmedo todo, pero bueno, otro año será. Hoy estamos estrenando un segmento nuevo para el canal, o sea, pionerísimo. Primer vídeo de este nuevo segmento que se llama, ¿cómo se llama? Callejeando. ¿Y cómo...? ¿Qué es Callejeando, Lesslie? ¿Qué es Callejeando? ¿Cuál tal? ¿Veremos al tren? Sí, no sé, no sé. No sé si se escuche el tren. Callejeando. Vamos a recorrer la ciudad, la van a ver todos porque vamos a salir a las calles como estamos haciendo ahora mismo, con una misión que es Callejeando. Vamos a estar por las calles andando mostrando la ciudad. Es que poníamos esta semana, creo que si pulsamos aquí podemos... Ahí se vuelve a ver. Esta semana en las redes sociales escribíamos que si ustedes se consideraban más mochileros o turistas, y bueno, nosotros lo que pasa es que nos consideramos mochileros. ¿Qué significa ser mochilero para nosotros? Sí. Callejear. Callejear. O sea, por ejemplo, cuando vas a una ciudad de vacaciones o de viajes durante unos días, hay mucha gente que va a los sitios más típicos. Va a los museos, va a ver un edificio en concreto. O sea, es un tour, ¿no? Eso era lo típico, hacer un tour con un guía, etc. Hacemos como un tour. En cambio, nosotros vamos un poco más así por calles que no conocemos, intentamos buscar algunos sitios buenos, bonitos y baratos para comer, cosas así. Nos gusta ir a buscar los sitios como... más de barrio, ¿no? Más locales donde se pueda comer. Porque en los sitios turísticos, en general, es más caro. Sí, tú. Es que yo llevo guantes y no me coge el dedo. ¿Qué frutería más bonita? ¿El de eso? Sí, me gusta. Realmente, una de las cosas que me gustan de esta cámara y por eso la pillamos, es que permite que se vea todo, todos los edificios así de fondo. Me gusta un montón. Claro, entonces... ¡Hala, qué apropiado a tu niño! ¡Qué bruto, tío! Bueno, como íbamos diciendo, callejeando. Consiste básicamente en esto, con la cámara que estamos usando, lo que tiene es eso, ¿no? Que ustedes pueden ver absolutamente lo que está pasando. Ese man que casi nos ha tropeado. Sí, creo que se viste por ahí. No, no era nosotros. Estaba a pintar a una niña. A una niña que iba en un patinete para que se quitaran en medio de la calle. ¿Qué te pasa? ¡Qué bruto! Entonces, básicamente, la idea es esto, que ustedes puedan ver cómo es Londres de esta manera inmersiva y que puedan ver, pues, la gente que pasa a nuestro alrededor, la arquitectura, o sea, todo. Los supermercados... Intentar que ustedes se sientan un poquito más como si estuvieran acá con nosotros. Exacto. Y aprovechando que vamos a salir más a la calle a hacer cosas como ustedes, hemos empezado a pedirles que nos hagan preguntas y así aprovechamos y hablamos más de nosotros, lo que sea, ¿no? Así que si alguno de ustedes tiene una pregunta para que respondamos en este segmento, la pueden dejar incluso en los comentarios del video y si no, pues, en cualquiera de las redes sociales y las vamos a intentar responder todas. Aprovechando que tenemos que ir al supermercado a comprar unas cosas, vamos a ir a ver si... Sí, vamos a ver si conseguimos un palito de selfie para poder llevarlo... El típico palo de selfie, ¿no? El palo de selfie de turista para ir así. Mochilero con palo de selfie turista, ¿no? Exacto. Así que... ¡Ada! Para allá vamos. Nosotros queríamos aprovechar también este segmento de Callejeando para poder hablar de temas, ¿no? O sea, igualmente no solo preguntas, sino si quieren que hablemos de algún tema, de cómo es estudiar acá... Sí. O de cómo es trabajar acá, lo que sea, podemos hablarlo así más cara a cara, ¿no? Sin tanta preparación. Sí, mucho más improvisado, más... De hecho... ...fluido. Sí, puedo leer una de las preguntas. Sí, adelante. Bueno, hay una que me parece interesante que dice, ¿a qué huele Londres? ¿A qué huele Londres? Lesslie, ¿a qué huele Londres? Yo diría que depende en qué zona estés, huele de una manera o de otra. Por ejemplo, para mí, mi percepción, cuando voy al centro, huele mucho a perfume. A perfume muy fuerte, muy fuerte, sobre todo evidentemente por la gente que suele ver en el centro. ¿A perfume de varón? No, a perfume, normalmente son fragancias árabes y huele muy bien, pero son bastante fuertes. Más o menos por la zona, diría yo. Hay otros barrios que huele más a barbacoa... ¿A marihuana? O sí, bueno, a marihuana. A Katy no te da la alergia, ¿no? No, a mí no. O sea, yo como que relacioné eso con la pregunta. Yo soy una persona que soy muy alérgica al polen en estación de primavera y realmente en España yo me pongo muy, muy, muy mala porque hay muchísimos oliveros, en cambio aquí me da muy poquito. Muchas veces ni siquiera tengo que tomar medicina y la verdad es que es un gustazo. Yo voy tomando fotos y si después alguna queda bonita yo la pongo también aquí en pantalla. ¿Para ti a qué huele Londres? Porque he contestado yo. Ah, para mí. Ahora mismo a lluvia huele a que va lluvia. Oh, creo que cruzamos mal. Sí, hemos cruzado un poco mal. Podemos entrar por allí igualmente. Bueno, ahí recruzamos. Bueno, ahora mismo huele a lluvia, pero sí, es como dices vos, ¿no? Es como una mezcla de olores. Puede ser que en el barrio chino es muy característico, huele como a comida china, etc. Huele mucho comida, por eso digo que depende mucho de en qué zonas te. A ver. A ver por dónde puedo ir. Tenemos que cruzar por allá. No. Es por este. A ver. Sí. Bueno, sí podemos cruzar, pero estamos cruzando por... No, Lesslie. No. No valoras tu vida. Sí, pero es que he visto la oportunidad de cruzar. Sí. Pero concentración, Lesslie, por dios. Bueno, pues esta tienda es la tienda de la que les hablamos. se llama paulán y todo vale todo vale eso no vale una libra o casi todo vale una libra bueno acá esto vale dos pero o sea la idea es esto no que todo valga una libra si en tu país también hay una tienda de éstas déjalo en los comentarios y si te gustaría porque en tu país no hay también déjanoslo saber si no hay en serio no parece no hay ratones hay cables hay pantallas preguntamos será que preguntamos hi sorry um do you have uh selfie sticks selfie sticks you know the stick to put your phone on is there yeah yeah it should be here si alguien les había dicho que en inlaterra todo el mundo era muy educado disculpen acaban de ver que no el tipo literal pasó de nosotros bueno pues no hubo el no hubo el palo de selfie así que vamos a darnos un vueltazo por la tienda así rápido a ver si encontramos algo interesante a una libra y si no pues pues nada les no te quieres pintar el cabello de verdes lo he pensado lo he pensado y no que se va a esperar a encontrarse esto en el parque yo voy al parque en mi en mi ciudad y no veo tumbas son cementerios no o serán de adorno no porque no 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 sí que antes había era el cementerio antes pero han pasado muchos años ya aquí hay muchas más todo esto todo esto son pero será gente de hace muchísimos años o sea que ya sea ya sea no queden ni huesos o que dudo mucho que quede algo de huesos de esto crees que los árboles nacieron nutriéndose de la carne de esos cadáveres y de los gusanos y nutriéndose de los gusanos que se nutrieron de esos cadáveres también por supuesto mira por ejemplo aquí tenemos un banco muy cómodo con unas vistas privilegiadas una tumba alis jane la persona que está aquí alis jane germán descansa en paz así que desde este terrorífico parque cementerio vamos cerrando este primer vídeo de callejeando más que un blog realmente queremos que sea una forma de que ustedes puedan ver la ciudad de una forma más inmersiva así que si les ha gustado la idea ya saben suscríbanse al canal déjenos un comentario denle like compartanlo con todos sus amigos síganos en nuestras redes sociales etcétera 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 hay vídeos todas las semanas todas las semanas hay uno ya sea nómadas digitales ya sea esto nuevo o ya sea un cortometraje así que nos vemos la semana que viene en la bandita si te ha gustado este nuevo formato quieres ver más sitios chulos de londres más huecas más lugares interesantes más callejeando vamos suscríbete